hola amigas y amigos de youtube como están bienvenidos otra vez este su canal pues hoy les traigo mi primer tutorial de un look completo y pues quería enseñárselo está muy sencillo de hacer muy este muy natural muy ad hoc a esto de que ya es otoño que rápido se pasa el tiempo en serio y pues si lo quise hacer porque muchos me las han pedido y pues espero que les guste que les sirva esté ahí como ya saben lo que les dije en el vídeo anterior del delineado para mí su opinión muy importante y espero que me digan este si les gustó si no les gustó que me faltó que la luz y todo eso entonces pues son muy bienvenidas sus sugerencias y sus este comentarios y sus consejitos y pues vamos a empezar primero que nada voy a ponerme primer por todo el ojo y por la línea de agua y abajo me lo voy a extender muy bien ahora voy a agarrar una sombra color vainilla voy a utilizar la de bisú y me lo voy a aplicar por todo el párpado por todo 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 el párpado bien extendido ahora voy a utilizar una sombra color café primero muy sutilmente voy a hacer una línea guía para yo guiarme de donde tengo que aplicar me lo voy a aplicar por la cuenca y por la uve y de la mitad del ojo para afuera me voy a aplicar el color café ahora voy a poner un poco más de café para que se vea más fuertecito el color no tanto no tan exagerado y lo voy a difuminar muy bien para que se vea más natural ahora voy a utilizar el mismo color vainilla y lo voy a aplicar primero por la parte que no pinta con café y luego por la parte donde está café y lo voy a difuminar muy bien, los voy a unir, los voy a juntar para que se mezclen bien voy a dar pequeños movimientos circulares con la brocha bien mezclado ahora voy a aplicar tantito café para si se perdió un poco el café fuerte para darle más color ahora voy a utilizar una brocha de difuminar más grande y el mismo color vainilla lo voy a poner por el hueso de la ceja y lo voy a extender y un poquito difuminar con la sombra para también que se mezclen utilicé puros colores café y el color vainilla nada más esos dos colores ahora me voy a aplicar un delineador café pueden ver mi video de cómo me lo aplico voy a tratar de que la línea esté muy muy delgada no quiero que se vea muy exagerado yo escogí café pero pueden ustedes ponerse negro o el color que ustedes gusten es opcional ahora voy a aplicarme un delineador blanco por la línea de agua para que el ojo se vea un poquito más grande y dé más luz ahora con una brocha angular voy a aplicarme tantito café por las pestañas de abajo inferiores pero solo hasta la mitad y lo voy a difuminar muy bien para que se vea muy natural ahora voy a aplicarme la mascara en movimientos de zig zag y también los inferiores ahora me voy a pintar la ceja con un café muy 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 sutil lo voy a pintar muy bien y luego la voy a difuminar para que no se vea la plaza ahí de... 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 bueno pues ya terminé como verán es bien natural bien así no muy cargado me puse delineado blanco aquí abajo para que se vean más grandes y un poquito aquí hasta la mitad este... y pues así es como yo me pinto cuando quiero estar un poquito más formal más arregladita y así un poco de día y pues este... así es como me pinto yo los ojos ahí está espero que hayan dicho muy bien las instrucciones bueno más bien escrito y pues ahora voy a ponerme este... lo que es el rubor les voy a decir yo como me lo... me lo aplico voy a usar así un color rojito primero tomo poquitito si no mucho y aquí adentro de la boca me empiezo a hacer así ya pues ahora sí los labios primero que nada yo utilizo mi bálsamo ya me dijeron como se llaman estas monitas se llaman eh... se llaman cokechi 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 bueno son unas cokechi me gusta mucho este bálsamo yo me lo voy a poner primero ahí está ahora con el dedo le voy a poner tantito de mi maquillaje de mi polvo y me lo voy a junto con el bálsamo ahí está y ahora sí me voy a poner este jumbo jumbo así como un color café y lo voy a poner como labial también ahí está y ahora voy a usar un color así medio nude medio color piel así abajo las voy a poner que utilicé y ahí está y si quieres darle así un poquito más de brillo puedes ponerte brillo yo voy a utilizar este de Bisú es un gloss a que me da un poquito todo de brillo y ya quedo bueno así es un look natural este muy natural de hecho muy otoñal y pues esto sería todo espero que les haya gustado que este que les haya servido de algo que me haya explicado bien este porque en sí es el primer tutorial de maquillaje sí completo con sombra y todo y pues sí sí quedó bien creo yo quiero creer y pues espero que les haya gustado muchas gracias a todas mis suscriptoras este ya falta poquitito poquitito para llegar a las 500 estoy muy feliz muy contenta en serio muchas 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 gracias y pues aquí estoy para lo que se les ofrezca este eeeh 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 se me fue lo que iba a decir bueno en fin si tengo algo más que decirles se los voy a escribir acá abajo este y pues espero que les haya gustado muchas gracias por verme a mis suscriptoras este ya pronto es el la el sorteo ya pronto es y pues espero que 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 les haya servido este tutorial muchas gracias por verme y nos vemos en la próxima bye